Un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas. Entre tiempo, en Red Goal en la clave. Hay que echar a grabar, don Miguel Gutiérrez. ¿Cómo está? Sí, pues hay que echar a grabar porque si no, este programa no se va a poder escuchar después. Se me ha olvidado lo más fundamental. Muy bien. ¿Cómo estás, muchachos? No, todo bien por acá. Bueno, bolifuncional, güey. Oye, somos, pero cuando hay que parchar a los titulares, ahí estamos para suplir de buena manera. Oh, lo chiste. Es así. Siempre calentando, siempre calentando. Lo que me parece es Jesus en pantalla. Oye, sí, y no es chiste. Si ustedes conocieran a Jesus, ustedes se llevarían la mejor impresión de él. Pero vamos a lo que nos interesa esta mañana porque durante el fin de semana en el Parque Metropolitano de Santiago se presentó la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2023. Estamos a exactos dos años y dos días del inicio de esta fiesta deportiva en nuestro país. Y es el pajarito Fiu, un pájaro de siete colores, el elegido para ser la mascota de estos Juegos Panamericanos 2023. Y fue a través de una votación donde participaron más de cincuenta mil personas a través de las plataformas de Santiago 2023 quienes eligieron a este pajarito para poder ser la mascota oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La ceremonia fue en el Parque Metropolitano de Santiago con la presencia, por supuesto, de la ministra del Deporte Cecilia Pérez, quien además es la presidenta de la Comisión Santiago 2023, también del Comité Olímpico Nacional y también de Panam Sports, quienes estuvieron presentando también ante la gente esta mascota en una jornada donde también la naturaleza y también distintas actividades para la familia marcaron el desarrollo de esta ceremonia, de esta presentación de Fiu como la nueva mascota de Santiago 2023. Además, se dio a conocer en la jornada el avance de las distintas infraestructuras que se están desarrollando para los Juegos, entre ellas la renovación del Estadio Nacional de los alrededores del recinto de Ñuñoa, que va a contar, por ejemplo, con hectáreas de áreas verdes recreativas, de ciclovías y también paseos peatonales para hacer mucho más amigable la experiencia para los asistentes a las distintas disciplinas de estos Juegos Panamericanos. También la creación de la denominada Casa de las Raquetas, un estadio para el hockey césped y además Casa de los Deportes de Contacto, que forman parte también de este plan, y la renovación del curso central del Estadio Nacional y además del Centro de Entrenamiento Paralímpico. Son parte de las obras que fueron anunciadas en esta ceremonia el fin de semana y además del inicio de la construcción de la Villa Panamericana y Paraparamericana en el Parque Bicentenario en la Comuna de Cerrillos. Van a ser 1.300 departamentos que se van a construir durante los próximos meses. Están en la parte final de la adjudicación de quién se va a hacer cargo de esta construcción y que además va a ser una obra de beneficio social porque una vez terminados los Juegos, en noviembre del 2023, los departamentos van a quedar a disposición de las personas para que puedan postular a uno de ellos a través del DS-19. Así que también van a ser 1.300 familias las que van a poder postular a uno de estos departamentos una vez que finalicen los Juegos de Santiago 2023. Por lo que ya hay que comenzar esta cuenta regresiva estamos a dos años y dos días de los Juegos de Santiago 2023. Tenemos más cota, ya las obras están avanzando y sobre todo la Villa Panamericana y Paraparamericana va a estar pronto en construcción para recibir a 80.000 deportistas y sus delegaciones de todo el continente para estos Juegos Santiago 2023. Los Panamericanos que se van a tomar nuestro país en, escuche bien, dos años y dos días más. Miguel Gutiérrez y las novedades del polideportivo en nuestro entretiempo. Gracias Miguel, a que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana y ojo porque vamos a tener una historia bastante interesante que ocurrió también el fin de semana y que involucra algo que ha estado de boca durante estos días, el tema de la inmigración y sobre todo un golpe al mentón a la xenofobia y el racismo. Mañana le vamos a contar algunos detalles. Muy bien, Miguel. Abrazo para ti. Apoya a tu equipo con la camiseta puesta. Conoce la nueva tienda RedGol.cl y encuentra camisetas personalizadas, indumentarias, accesorios, libros y mucho más. Las réplicas oficiales de la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Copa América. La mejor literatura futbolera, accesorios y una línea urbana para todos los fanáticos del freestyle. Visítanos en tienderredgol.cl porque despachamos para todo Chile. 7.40. Hacemos la pausa.